Música Durante una asamblea con la comunidad de Yare, el jefe del bloque parlamentario de la patria destacó la importancia de priorizar la formación política. El 28 de marzo vamos a inaugurar las 55 casas del Partido Socialista Unido de Venezuela del Estado Miranda. Cada parroquia debe tener su casa. Afirmó que es necesario transformar y atender las instituciones a cargo del gobernador de Miranda. Porque de nada me sirve tener una gobernación si no tengo una policía regional que cuide a mi pueblo y que patrulle a mis comunidades. De nada me sirve tener una revolución si es una gobernación si esa gobernación no está construyendo vivienda para la gente. De nada me sirve tener una gobernación si esa gobernación no me ayuda a que lleguen los CLAP. Al encuentro se sumaron los comités locales de abastecimiento y producción de Yare que realizaron una gran caravana para respaldar las iniciativas del Ejecutivo Nacional. Estamos agradecidos de la estrategia que se ha aplicado con la conformación de los CLAP. ¿Por qué estamos agradecidos? Porque por medio de los CLAP se están tocando las puertas de cada uno de los venezolanos. De cada uno en cuanto a la distribución de alimentos. Y no solamente distribución de alimentos, sino en la parte de salud. Estamos tocando los discapacitados, la pobreza extrema, las mujeres embarazadas. Hasta la fecha más de 17.000 familias son atendidas de manera integral por los 86 CLAP del sector.